Mientras el mar pesa una playa ajera, yo busco en mano tu nombre de la arena, yo busco en mano la luz de tu verano, y aquellas noches anchas bajo el cielo, cuando tu piel se acostumbró a mi marato, y frente a la sombra de tu pelo, que hay tanta adolescencia apresurada, y tanta soledad arrepentida, que estoy aquí, y aunque no estás conmigo, no busco en mano tu corazón herido, junto a las cosas que tocó tu vida. Mientras el cielo acude su revoca, antiguas alegrías que se han muerto, y el paro azul es una estrella roja, que nombra la vigilia de algún muerto, que hay tanta adolescencia apresurada, y tanta soledad arrepentida, que estás aquí, y aunque no estás conmigo, yo busco en mano tu corazón herido, junto a las cosas que tocó tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando va cayendo, me acaricia el cristal, si soy así, así es tu boca, dulce roja de coral. Mi corazón cansado ya, cuando otra vez soñó tu voz, volvió a latir, volvió a cantar. Tu amor es mi, fue religión, y fue mi dulce, claro que, que me salvo de la ocular. Llegaste a mí el momento en mi vida, y me alcanza a terminar. Como era el orgullo, de la mar en calma, fuiste tú. Como era el orgullo, de la mar en calma, fuiste tú. Como era el orgullo, de la mar en calma, fuiste tú. Mi corazón cansado ya, cuando otra vez soñó tu voz, volvió a latir, volvió a cantar. Como era el orgullo, de la mar en calma, fuiste tú. Como era el orgullo, de la mar en calma, fuiste tú. Como era el orgullo, de la mar en calma, fuiste tú. Como era el orgullo, de la mar en calma, fuiste tú. Como era el orgullo, de la mar en calma, fuiste tú. Como era el orgullo, de la mar en calma, fuiste tú. Como era el orgullo, de la mar en calma, fuiste tú. De tanto canto los sentimientos Pidiéndome aplausos que vuelvo en mis sueños De tanto gritar mis canciones al viento Vivíamos hoy como ayer Que no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarte al amor y a la fría Me quedé sin amor una noche en la fría Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto esperar lo que nunca ofrecía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto intento por querer descubrir Que había algo nuevo Me olvidé de vivir De tanto ganar con los sentimientos De tanto ganar con los sentimientos Viviendo de aplausos que vuelvo en mis sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no sé Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Hace ya el tiempo que quiero decirte y no sé Una tristeza que en mí ya no puedo esconder Ya no escribí diez cartas, el drama de amor Sin que llegara a mis manos una conversación Vida, hoy te piensas que es que rompe el jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rostras quisieran pedir que me pongas a amar Si las flores pudieran contarte que soy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón Y bien, quizás suceda el milagro al saber que todo es un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente no te amores de mí ¡Hasta la próxima! 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 Y esas flores que roben el jardín, esperando que así te recuerdes, poco a poco de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, si las rosas pudieran pedir que me quieras amar. Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado, sé que acaso me lo responderías dando el corazón. Y quien quita y suceda el milagro al saber que robé un rosal para ti, esperando que así te recuerdes y te enamores de mí. Gracias, muchas gracias.